El presidente mexicano ha plantado cara a su homólogo estadounidense, desafiando abiertamente los intentos de Washington de imponer cargas migratorias a México. El mandatario lanzó un contundente rechazo a las políticas migratorias propuestas por Biden, declarando que México no se convertirá en el patio trasero de Estados Unidos para la deportación de migrantes. La chispa que encendió esta polémica diplomática fue el anuncio de Biden de negar el asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, además de deportarlos rápidamente a sus países de origen o devolverlos a México. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande AMLO ha enfrentado abiertamente la presión de su homólogo estadounidense, Joe Biden, rechazando rotundamente los intentos de forzar a México a asumir la responsabilidad de los migrantes deportados desde Estados Unidos. Este enfrentamiento marca un punto de inflexión en las relaciones bilaterales, revelando la firmeza del líder mexicano en la defensa de la soberanía de su nación, dejando claro que no tiene por qué someterse a las imposiciones de Washington. La controversia estalló por el anuncio de Biden de una prohibición para otorgar asilo a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, por lo que se les transmitirá su rápida deportación a sus países de origen o su retorno a México. Sobre esto, el mandatario mexicano sentenció lo siguiente. Nosotros no tenemos problema de recibir a los migrantes, nosotros los tratamos muy bien, pero ¿por qué triangular? Con esto desafió el enfoque propuesto por la administración estadounidense. Estas declaraciones evidenciaron la determinación del presidente mexicano de no permitir que México se convierta en un mero peón en el tablero migratorio de Estados Unidos. Mientras tanto, en Washington, el desconcierto y la indignación marcan el tono de la respuesta oficial a la postura desafiante de López Obrador. La conversación telefónica entre Biden y AMLO, celebrada el día anterior, no logró calmar las aguas turbulentas, ya que ambos líderes mantuvieron posturas firmes durante el intercambio, en donde el mandatario estadounidense se sintió incómodo por la negativa de México de aceptar sus imposiciones. Si bien se discutieron temas diversos, incluyendo las elecciones en México y la cooperación económica y de seguridad, fue la cuestión migratoria la que generó el mayor choque de intereses. López Obrador no titubeó al detallar que durante la llamada se abordaron temas cantentes, como la situación en Guatemala y el apoyo regional para abordar las causas fundamentales de la migración. El enfrentamiento entre ambos mandatarios ha dejado al descubierto una grieta profunda en la relación bilateral, cuestionando el futuro de la cooperación entre ambos países en materia migratoria. En un momento en que la migración continúa siendo un tema cantente en la agenda global, la firmeza de López Obrador en defensa de los intereses de México redefine los límites del poder estadounidense en el hemisferio occidental. Mediante una orden ejecutiva, Joe Biden restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México y autoriza a las autoridades estadounidenses a deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo, lo que endurece las normas de entrada a Estados Unidos en plena campaña por la presidencia. ¿En qué consiste y qué impacto puede tener para Estados Unidos, México y el resto del continente? La orden ejecutiva, que busca reducir el número de entradas por la frontera sur. Esto se llevará a cabo cuando el cruce supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días. Esta prohibición permanecerá vigente hasta que el número de personas que intentan ingresar ilegalmente se reduzca a un nivel que nuestro sistema pueda gestionar de manera efectiva. Biden firmó su medida más agresiva después de ver frustrados los intentos de alcanzar un acuerdo bipartidista en el Congreso. La administración de Biden con la vicepresidenta Kamala Harris, abanderando las políticas migratorias, ha sostenido una línea indecisa sobre la migración. Y ello, a la vista de la nueva medida, no garantiza los votos que el Banco Demócrata necesita para sostener a Biden en el despacho VAL. Sobre esta competencia entre Biden y Trump por el tema migratorio, AMLO no se ha quedado callado y ha dicho lo siguiente, que se entiendan las causas de la migración, que ya no se esté pensando ni en muros, ni en militarizar la frontera, ni en cerrar la frontera. México ha mantenido una postura firme y distintiva en materia migratoria, desafiando las imposiciones de Estados Unidos y apostando por una política basada en la responsabilidad compartida. Esta estrategia se alinea con los principios del Pacto Mundial para la Migración Segura, ordenada y regular, del cual México fue auspiciador y signatario en 2018. Pero la relación entre México y Estados Unidos en materia migratoria ha sido tumultuosa, marcada por la hostilidad y los ataques. El compromiso migratorio de AMLO contrasta con la realidad política de la región, donde tanto Estados Unidos como los países centroamericanos de origen de los migrantes no han logrado involucrarse plenamente en la gestión de los flujos migratorios. A pesar de estos desafíos, México ha mantenido una política migratoria abierta y solidaria, buscando abordar las causas fundamentales de la migración y promoviendo la cooperación regional, y se espera que la nueva mandataria mexicana mantenga esta misma línea. Esta postura desafía las expresiones tradicionales estadounidenses y refleja el compromiso de México con los derechos humanos y la dignidad de los migrantes, incluso frente a las presiones de su poderoso vecino del norte. Es un hecho que los demócratas no han logrado generar una conceptualización positiva de la migración que no esté basada en la postura trumpista de que el que llega por la frontera sur es un criminal. México ha enfatizado en el diálogo con Estados Unidos sobre migración que se debe regularizar a cerca de 5 millones de mexicanos que residen allá de manera irregular desde hace varios años y que se debe invertir en atender las causas de la migración en los países de origen de los migrantes. Ahora que termina el mandato del presidente López Obrador, la posición del gobierno de México no va a cambiar, pues no importa las imposiciones que vengan desde el país vecino. Ha quedado claro que el tema migratorio debe abordarse desde la cooperación y no desde la imposición. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Hasta el pior. Hasta el beato. Hasta el beato.